Este vía telefónica, vamos a hablar un poquito de lo que es la carrera del Día del Padre, que va a ser este 17 de junio a las 7 de la mañana. Yo creo que sí voy a correr, aunque quede a medio camino, pero una cuadra dice por acá el compañero güero. Es bullying. 10 metros voy a correr y competir. ¿Qué son? ¿Medio maratón o cuánto? Son varias distancias, es 21 kilómetros, 5 y 10 kilómetros los que se va a correr. Y pero pues para platicar de este tema, ¿qué te parece si platicamos con, o si ya enlazamos a Tania María Hernández, que es organizadora de esta carrera del Día del Padre? Que iba a ver, pero se quedó atorada en el camino. Se nos quedó por ahí atoradilla en el camino, Tania. Y primero saludarla. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Muy contenta de este espacio y una disculpa por no alcanzar a llegar. No te preocupes, Tania. Muchísimas gracias de todas maneras por darnos información sobre este evento. Te dejo aquí con Octavio. Oye, Tania, pues platícanos un poquito acerca de la carrera, cómo van, cómo va todo, las inscripciones. Y si nos puedes contar un poco de lo que es la carrera como tal. Ya sabemos, ustedes tienen ya varios años organizando ya este tipo de eventos, siempre relacionados con el tema familiar, ¿no? Pues muy emocionados. Este es un evento, estamos en la tercera edición, pero tiene una peculiaridad. Por primera vez la vamos a hacer temática y vamos a conseguir juntar la magia del atletismo, el amor a la familia con el mundial. Entonces, la carrera se viste fútbol y todo el evento va a estar, pues, decorado de acuerdo al mundial. Ok. Ahora sí que la temática, porque sobre todo mucha gente va a estar pendiente del mundial. Estaba viendo yo unos memes donde ni siquiera quieren ir a bodas, ni fiestas, ni nada. Entonces, es padre que le den esta temática este año mundialista a la carrera. ¿Y cómo le van a dar precisamente este enfoque, Tania? Bueno, primero la playera está inspirada en la de México, justo para resaltar este sentimiento de patriotismo y echarle porras a nuestra selección. Todos los puntos de hidratación van a ser países conmemorativos que participan en el mundial y el corredor va a poder durante su ruta disfrutar, ver visualmente, escuchar todo, todo esto. Entonces, vamos a tener Argentina, México, Brasil, Colombia, España, Inglaterra y la meta obviamente va a ser Rusia. Va a haber muchas imágenes de corredores, muchas sorpresas, los eslóganes con los que están motivando a la selección. Por ejemplo, el de México para el mundial es hechos en México, hechos para vencer. Entonces, ese no podrá faltar en la carrera el día del padre. Y también invitarlos al término de la carrera, la carrera son 5, 10 y 21 kilómetros, pero al término de la carrera se va a colocar una pantalla gigante para que la gente pueda disfrutar con nosotros el partido. Así que no hay por qué no ir a la carrera, al contrario, hay que sumarnos a disfrutar los goles de la selección. Oye, mientras tanto vamos a presentar en pantalla la ruta que se va a tener. ¿Dónde se va a correr? ¿Cómo se diseñó esta ruta para las diferentes distancias, Tania, de este año? La calidad y meta está en la avenida del Niño, en Explora, fuera de Explora. Se corren 5, 10 kilómetros y 21 kilómetros. Y pasamos por avenidas importantes como Calzada de Tepeyat, el Arco de la Calzada, Malecón, Adolfo López Mateos, Boulevard Alonso de Torres y nuevamente se regresa por Malecón para incorporarse a la avenida del Niño y llegar a la meta que está ahí en Explora. Ok, Tania. En el caso, las inscripciones, ¿dónde se pueden hacer? ¿Cuál es el costo? ¿Qué es lo que incluye todo este tema de la inscripción a esta carrera? Las inscripciones están abiertas en las tiendas de deportes de Innova Sport, en Plaza Mayor y Plaza Galería Las Torres y por nuestra página que es www.proyectocorredor.com.mx. El costo es de 300 pesos general. Si son socios de Caja Popular Mexicana tiene un costo de 250, adultos mayores y discapacitados 220 y personas que tienen más de 70 años es completamente gratis como una manera de reconocer el esfuerzo y la dedicación al atletismo. Los niños tenemos una carrera infantil que se corre de la mano del papá con un lema que dice el mejor papá del mundo mundial y tiene un costo de 120 pesos. Oye, ya me vi yo corriendo con cachetes, nomás que ella todavía no camina, entonces la voy a tener que llevar cargando a Arnoldo ahí a mi beba a esta carrera. Está muy padre que hayan dado esta temática al mundial, ¿no? Yo creo que sí. Que le he dado esta temática diferente. Pues ahí, por ahí vamos a estar corriendo ya. Si Tania nos invita a correr también, vamos a darnos ahí la vueltecita, Tania. Claro que sí. Inclusive hay cortesías para ustedes, para que ahí puedan rifar o alguna cuestión que quieran. Son tres cortesías para ustedes y tres cortesías para que rifen en su programa. Hay que anunciarlo, sí, sí. Hay que ponerlo en redes de inmediato. Muchísimas gracias, Tania, por la deferencia. No, no, no. Pues yo feliz de contar siempre con su apoyo y todo. Y la verdad les digo, es una carrera que este año va a sorprender porque le estamos poniendo mucho amor, mucha creatividad y les va a gustar muchísimo. La medalla trae un ícono y la frase y el eslogan es el mejor papá del mundo mundial. Muy bien. Además, ustedes ya con mucha experiencia, Tania, en Proyecto Corredor, no nada más organizan esta carrera, sino que tienen varias otras carreras también que organizan, ¿no? Es correcto. Al año tenemos tres carreras propias, que es la de la familia, la del Día del Padre y próximamente la de Proyecto Corredor de Yo Amo Correr. Y pues ya tenemos más de 12 años en todo esto. Entonces, felices y cada vez tratando de profesionalizarnos más para brindar un mejor servicio. Mucho, mucho éxito ese día. Tania, las indicaciones para que también los que salgan temprano en su audio y no quieran tener dificultades, ¿estarán en alguna página para también saberlo, Tania? Sí, claro. En nuestra fanpage de 5, 10 y 21 cada el Día del Padre y en la de la página www.proyectocorredor.com. Es importante que sepan que la carrera, se cita a los corredores a las 7 de la mañana y la carrera inicia a las 7.15. Pero hay que estar unos 10 minutos antes de las 7 para que puedan estacionarse y disfruten toda su carrera. La carrera comienza desde que llegan. Entonces, que no vayan a las carreras y que se vayan preparando. Oye, va a haber servicio médico. Aunque es carrera, que no vayan a la carrera. Que no vayan a la carrera. Y va a haber servicio médico para mí si por ahí quedó de los 10 metros después de haber arrancado. Claro que sí. Tenemos dos ambulancias, cuatro paramédicos y enfermeras en los diferentes puntos de animación e hidratación. Son ocho puntos de hidratación y animación. En tres de ellos hay enfermeras. Y aparte va la ambulancia que sale al inicio con los corredores y la que se queda en meta. Entonces, no corro peligro yo, Arnoldo. Ahí puedo estar tranquilo. Puedo correr tranquilo ese día. Nadie, nadie. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Y además es una carrera familiar. Van chiquitos. Todo el mundo. Muy bien. Muchísimas gracias, Tania, por toda la información. Va a ser, yo creo, un éxito sin duda alguna esta carrera del Día del Padre Rusia 2018. 2018. El padre, tan padre del mundo mundial. Vamos a ver. El mejor papá del mundo mundial. Los esperamos. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Muchas gracias, Tania. Un abrazo. Gracias.